Hey, pa' la calle yo voy con mi banda Y así, con Reggie Music yo voy libre, libre Hey, pa' la calle yo voy con mi banda Y así, con Reggie Music yo voy libre, libre El hip hop comunica, yo te informo desde mi nave Y tú con esa rima que ando mal evaluado como cename Avanzo en mérito propio, otros dale lame que lamen Triste y lamentable, lo descubrimos así que acaben Si el rap es electricidad, traje estilo en alta tensión Así que mételo debo en el enchufe pa' que te agarre la revolución Deja el chat, deja el crack y practica escrito con tu click Aplica bipesas, desliza, replica el golpe de forma precisa Oh, vine sin prisa, planta y baliza Bien, bien, voy pa' la calle, ahora pisa Que la poli fiscaliza y que no pueden con mi clica Vandalosa, cefalosa, tu vitrina haciendo triza En la esquina pesquizan, predican, cotizan Desarman armas con angüista y pipa En Santiago arequipa, Limaquito, pachicos y chicas Por la calle se anda atento, su rigor va y te destripa Cuidado, le dicen Pistolero de trece, angustiado de catorce El orden común desaparece El consumo los engaña y con estatus enaltece En la falsa figura, en chicos rudos y niños antes crecen Ey, pa' la calle yo voy con mi banda Y así, con Breaking Music yo voy libre, libre Ey, pa' la calle yo voy con mi banda Y así, con Breaking Music yo voy libre, libre Boom, bidi, bye, bye Los del bloque no tienen patio, la esquina es lo que hay Espanto, malas vibras como en ritual de Muay Thai Mi canto es el de los simpatri desde abajo, dicen ay El barrio está tan feo y tú tan linda, mai Hay definición cuando proyecto imagen de población El kilacombo, antitombo, acción Observo y absorbo, converso, te informo, converso Yo nombro, contexto y lo abordo, mis textos son corvo En tus curvas me monto y me transporto al cielo un rato Los códigos son claros, respeto al gueto y carabato 24-7 pato, hay que darle el pan al gato Dedicado a los perratos, con tranza llena en el plato Sobrevivientes innatos, de este mundo que hace rato Te dejo tirar tu polo más solo que en orfanato Ey, esquinas, pasaje y mala hierba Vecinos y vecinas, trabajador, arco de piedra Fuente de inspiración, pa' la canción de tanto en sí Lucha y organización, pa' poder juntos sonreír La calle enseña, sí, pero también atropella Las cicatrices no se borran, pero se prende vivir con ella Ey, pa' la calle yo voy con mis pantas Y así, con Breaking Beauty yo voy libre, libre Ey, pa' la calle yo voy con mis pantas Y así, con Breaking Beauty yo voy libre, libre No, 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 no